aficionados que viven la emoción del fútbol estamos ya aquí en vivo y en directo para todos ustedes llevándole a cada uno la descripción de este emocionante partido de fútbol queremos indicarles a todos ustedes que es así como Coatepeque pues ha perdido ha perdido o ha empatado pero jugando jugando bien el fútbol porque Coatepeque lo hemos visto que tiene un fútbol de toque cuando se proponen los muchachos lo hacen bien ahí está por ejemplo en caso de Dieter Lam que un cuatepecano 100% que viene siempre luchando para el equipo Coatepeque bueno ataca el equipo de Malacateco Malacateco por el sector del lado derecho dentro del área está llegando con todo montaño gol gol de Malacateco a los primeros dos minutos Coatepeque tiene cero Malacateco tiene uno y los que están en el estadio los que estamos en el estadio simple sencillamente sabíamos que esto tenía que suceder bueno que descontroló al cuadro de de Coatepeque que insiste que insiste pero yo siento que Coatepeque va a ser más por acá yo siento que Coatepeque va a empatar y vamos a disfrutar de una victoria hoy acá en el estadio Israel Barrios por supuesto ahí va Malacateco Malacateco gol en un equipo que no puede en el fondo gol de Malacateco a los 16 minutos de la primera parte si esto sigue así profe de repente nos llevamos unos 5 a la casa no hombre no hombre no hombre qué lamentable ver esta clase de defensa esta clase de porteros que no se entregan a su equipo de verdad están como que si fuera un partido de chamusca por acá y no le ponen amor a la camisola no le ponen amor al a Coatepeque ante todo a ustedes porque ellos están bajo la vista de todo un público llamado Coatepecano que viene a pesar de las derrotas están los muchachos aquí apoyando pero ellos como que si ya se resignaron como que si ya no quieren competir como que dice solo venimos por el sueldo y ahí nos vamos y lo demás que se acabe va a ustedes no 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 yo creo que el fútbol en una jornada más de torneo de la liga nacional del fútbol guatemalteco muchas gracias por sus comentarios muchas gracias por comentarnos a nuestros seguidores de cara 9 con atención que estará en el fondo el guardameta se tuvo que defensa central Antunes y esta es la otra jugada vea ahí en el fondo ahí está Guatepeque Guatepeque gol de mi cuatepeque querido gol de mi tierra porque Coatepeque no soy aquí nací señoras y señores malacateco tiene dos cuatepeque